La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas. La regla del pomodoro. 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 Gracias, César. Y finalmente damos la bienvenida a Alegría Crespo, PhD en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Rosario en Argentina, máster y licenciada en Comunicación por la Universidad San Francisco de Quito en el Ecuador y actualmente es directora de Educación Online de la Universidad Internacional SEC. Bienvenida, Alegría. Gracias por acompañarnos en la regla del pomodoro. Gracias a ti, César. Un gusto estar acá. Y bueno, queremos comenzar este programa un poco con información de contexto. Le doy paso a nuestra compañera Gisela Rojas, quien nos dará varios datos, nos entregará varios datos para contextualizar la conversación de esta tarde. Bienvenida, Gisela. Gracias por estar aquí en la regla del pomodoro. Gracias, César. Gracias a los invitados y a quienes nos siguen en este nuevo programa de la regla del pomodoro. Vale recordar que en Ecuador el pasado 12 de marzo las clases fueron suspendidas debido a la pandemia. El 17 de marzo además informó que los docentes y el personal administrativo trabajarían desde casa. Aquellas disposiciones claramente volcó la educación presencial a una educación enteramente virtual. Pero ¿qué significa estudiar desde casa para los estudiantes ecuatorianos? Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, INEC, en 2018 el porcentaje de hogares con acceso a internet a escala nacional era de 37,17%. En la zona rural, por ejemplo, solo un 16% tiene acceso a internet. El porcentaje de hogares que cuenta con una computadora portátil, como saben, un recurso indispensable para estudiar en línea, se ubicó en un 24% en todo el país. De hecho, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, reveló que alrededor de un millón de estudiantes de instituciones educativas fiscales y fiscondicionales no tienen acceso a internet desde que empezó la pandemia. La pregunta es evidente, ¿qué pasará en los siguientes meses con quienes dependen de internet para poder educarse? Bueno, para responder, volvemos contigo, César, para hablar en el tema. Gracias, Gisela. Ante los datos resulta pertinente preguntarse si la educación virtual es una utopía en el Ecuador. Hace una semana el presidente Lini Moreno anunciaba, de hecho, que las escuelas rurales de la costa iban a comenzar a retornar sus actividades de forma paulatina y opcional desde el próximo 15 de julio. Asimismo, otras poblaciones donde el acceso a internet es limitado son las comunidades indígenas y campesinas, que enfrentan mayores retos para seguir la educación virtual. Le comienzo la ronda de preguntas, entonces, señora ministra, con usted, en primer lugar, ¿cómo evaluaría este año que se está cerrando en la sierra y Amazonía? ¿No es cierto? Ha sido realmente una situación muy compleja. El año comenzó de forma normal. Luego, en marzo, tuvimos ya la declaratoria de emergencia, la cuarentena, confinamiento, etcétera, etcétera. Y de un día para el otro, los estudiantes tuvieron que pasar a otra modalidad. Estudiantes, educadores, padres de familia, todos tuvieron que reventarse. Desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva del Ministerio de Educación, ¿cuáles han sido los mayores retos que han afrontado en este paso de una modalidad a otra, a esta modalidad virtual? Muchísimas gracias, César. Perdón, se me fue. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, aclarar que sí, en efecto, ha sido un desafío, creo que único, incluso único en la historia de la educación, del Ministerio de Educación, al menos, este episodio que estamos viviendo, que además es única en el mundo entero. En ese sentido, puedo decir que sí, fue excelente tener también, y como cosa positiva, debo decir, en medio del dolor de la crisis y lo desafiante que ha sido, el tener en este momento clarísimo el diagnóstico, la radiografía de las brechas existentes en el país. Son brechas a nivel de acceso a la educación, brechas de la calidad de educación, por zonas, por grupos, por niveles. Pero también, por ese desafío, ha sido también, hemos podido dar pasos adelante, hemos podido dar pasos adelante en la renovación del currículo, adaptando, priorizando urgentemente, priorizando los aprendizajes, haciendo énfasis en las habilidades para la vida, y también aplicando, porque usted me preguntaba, por la educación virtual. Y ahí quiero aclarar, que no solamente el modelo educativo, que configuramos muy rápidamente con una respuesta de sí a la educación de manera muy rápida y eficaz, como lo hicieron la mayor parte de los países de América Latina, que compartimos el mismo desafío. No solamente es educación virtual, el modelo aprendemos juntos en casa, tiene una comprensión de la conectividad en un sentido más amplio. Es el uso de todas aquellas plataformas, medios, que nos permiten, tecnologías, que nos permiten el acceso a la sociedad del conocimiento y de la información. Con eso quiero decir que también nos tocó desarrollar también muy rápidamente programas educativos y teleeducación. En el país ha habido maravillosas iniciativas de programas educativos, pero no está sistematizada la teleeducación. Así que en aproximadamente 24 horas empezamos la transformación, empezamos con capacitación docente para más de 600.000 cupos y se han capacitado 180.000. Reformamos el currículo haciendo priorizaciones para que lo puedan implementar en las casas de una manera autónoma y responsable. Subimos las fichas pedagógicas día a día para que todos tengan los lineamientos. Tenemos aproximadamente 1.300.000 usuarios permanentes en la plataforma del ministerio, que no es interactiva, pero que, debo decir, los dispositivos y el WhatsApp ha sido la herramienta de mayor penetración, como en efecto sucede en toda América Latina en estos momentos. Y desplegamos el inicio de teleeducación con programas. Tenemos ya ahorita una franja de tres horas en Gamma Visión, más las 140 estaciones de televisión y radio que comunican en frecuencias diferentes sobre estas actividades a realizar, que están diseñadas para que puedan ser hechas con autonomía y responsabilidad. Tuvimos también la oportunidad de llegar más de medio millón de guías impresas, aquel 15% de la población que no tiene acceso ni a la televisión ni a la radio, no solo a la conectividad y a la computadora. Y quiero hacer esta aclaración porque ha sido un esfuerzo realmente maratónico del Ecuador, de los estudiantes, de los docentes, obviamente del Ministerio de Educación, en adaptarnos urgente y rápidamente para que ningún niño abandone la escolaridad y para poder brindar el apoyo emocional necesario que tienen las familias. Y nuestros docentes jugaron ese papel de acompañamiento a las familias. Estamos llegando al Día Ciencias, que ya no lo pasamos, ya perdió la noción del tiempo. Y sin embargo, podemos afirmar con satisfacción que juntos estamos cerrando el año lectivo Sierra y que obviamente empezamos el año lectivo Costa, a pesar del gran desafío, porque hubo una fuerte campaña, recordará usted, de desinformación, de nerviosismo para nuestras estudiantes, familias, profesores. Y tuvimos que vencer todo ese desafío y decir, sí, en la educación, seguimos adelante, no podemos parar, porque mientras estemos en el sistema, todas las medidas pueden ser tomadas. Lo importante aquí es continuar, pero si nuestros niños abandonan la escolaridad, es muy difícil retornarlos. Así que haciendo esa evaluación, y ayer estuvimos justamente siendo país anfitrión de una reunión de todos los ministros de Educación de Latinoamérica aquí en Ecuador, y compartimos los mismos desafíos con diferentes matices. Ecuador tiene algo un poquito más agravante, la crisis económica más pronunciada, y un año preelectoral, lo que le hace más difícil llegar a acuerdos. Y para eso, todos los desafíos, todas las medidas que toma el Ministerio de Educación o que toma el gobierno son muy fácilmente tergiversadas, desinformadas, y eso también ha sido un desafío, pero aún así, seguimos adelante gracias al deseo de estudiantes, familias y docentes de continuar. Gracias, señora Ministra. Voy contigo, Milton. Desde la perspectiva de educadores, de padres de familia, ha sido realmente un reto sumamente complicado, y ha habido muchos problemas. La Ministra nos ha explicado desde el punto de vista institucional cómo se ha pasado a esta modalidad virtual, pero al mismo tiempo la Ministra ha explicado que se han utilizado otras herramientas, ¿no es cierto?, televisión, radio, etcétera, etcétera, para tratar de complementar esta formación. Pero sin duda alguna, los padres, los maestros, los mismos estudiantes han tenido retos enormes frente a esta situación. ¿Cómo caracterizarías tú esta situación para maestros, padres y niños? Ciertamente, César, esta experiencia nacional y mundial, yo creo que es traumática, difícil, conmovedora, brutal a momentos, ¿no? Entonces, me parece que una buena caracterización tendríamos que indicar no solo el aspecto de la educación, sino los otros elementos que han estado jugando en estos meses, es decir, hay una agudización de crisis previas, ¿no?, en el plano económico, en el plano social, en el plano político, en el plano ético, también, ¿no? Entonces, todo eso se ha conjugado. Y, evidentemente, en esto han jugado también en este dramatismo, en la diversidad, familias, por supuesto, las propias instituciones educativas, los docentes y, obviamente, los estudiantes. A mí me parece que, visto este panorama tan complicado, las reacciones o los resultados, de alguna manera, son diversos, ¿no? De hecho, nadie estuvo preparado y hubo que adaptarse de otra manera dramática y rápida y, en fin, con una cantidad de situaciones del modelo presencial a estos múltiples modelos de enseñanza-aprendizaje, que, como bien ha señalado la ministra, ¿no? Todo el mundo trazó, de alguna manera, el imaginario de lo virtual y, como tú señalas, de la enseñanza-distancia, ¿no? De hecho, en la práctica, lo que sucedió es que la propia fuerza de la realidad puso en evidencia no solo las brechas, sino las brechas sociales, los acumulados históricos distintos, sino también, en este caso, las respuestas diversas, ¿no? Por ejemplo, sin lugar a dudas, una es la respuesta de los sectores privados de la educación, ¿sí? Que mal que bien tienen sus propias plataformas, tienen relativamente, pero en el camino, fueron adaptándose los profesores o capacitándose los profesores para poder enfrentar la situación y, al menos de las experiencias que yo he podido observar, en la culminación, con el enorme esfuerzo y colaboración de las familias, en muchos casos ha sido realmente exitosa y muy interesante, ¿no? Muy, muy valiosa, ¿no? Sin embargo, poniendo al otro extremo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con los datos, precisamente, que tú señalabas? Pero, básicamente, por todos los déficits del sistema como tal, en términos de su llegada, en términos de su llegada del sistema público, a los sectores más pobres del país. El día de ayer, precisamente, yo tenía un contacto, un foro parecido con el que estamos teniendo en este momento, que muy amablemente invitó el pueblo, Karanqui, una madre de familia de los sectores rurales, me decía de una manera dramática, que creo que es la situación de miles, de cientos de miles de chicos en el país, decía, mi hijo no ha aprendido nada. Entonces, imagínate, es decir, y en medio de eso, por supuesto, la situación de la clase media, ¿no? Agobiada, abrumada, todo el tema del desempleo, la crisis económica, golpeando de una manera tan feroz, me parece que estamos culminando un año, y aquí sí me parece que es importante analizar con un gran, un gravísimo problema en términos de la vivencia y cómo los temas no educativos, sino emocionales, de miles de familias, aquí no solamente de las familias de los sectores populares, sino también de los sectores medios angustiados de cuál va a ser su futuro. Por ejemplo, en este caso, yo creo que uno de los impactos más graves va a ser, ya sabemos, en los sectores populares, su situación extremadamente difícil, pero también una situación enormemente complicada es de los sectores medios, donde efectivamente lo que vamos a ver, algo que no desearíamos, y es que va a haber efectivamente un abandono, una exclusión de la educación, lo que anteriormente se decía, esta deserción, que no es deserción, es una impulsión del sistema educativo, donde muchos chicos, efectivamente, del sector privado, van a pasar al sector público, y en algunos casos, no van a tener esas condiciones efectivas para poder desarrollar bien su proceso educativo. Entonces, en medio de esta diversidad, me parece que vamos a tener unos próximos meses absolutamente complicados, porque hay una cuestión real. Ahí está el virus, ahí está la pandemia, eso no es que se ha ido, es decir, es más, es decir, en este momento hay un agravante de que parecería que existe ya la presencia de otro virus que afecta precisamente a los niños y a los jóvenes, de manera directa. Entonces, en estas circunstancias, frente a un déficit de conectividad de los aparatos, computadoras, tablets, en fin, pero también, como señalaban ayer, en algunos sectores campesinos, vecinos, y si en mi zona tampoco es que llega a la radio o tampoco es que llega a la televisión. Entonces, frente a ese panorama hay que explorar que con creatividad que otro tipo de fórmulas, modalidades, quizás en este diálogo que estamos teniendo podamos intercambiar con la ministra al respecto. Esto es lo que te podría señalar, César. Gracias, Milton. Voy contigo Alegría. Sí, quisiera también tu opinión para hacer una evaluación de lo que ha estado pasando, lo que ha sido este año escolar en la sierra, pero también pedirte tu criterio sobre esto que planteaba Milton y que es la profundización de las brechas, ¿no es cierto? De que esto finalmente va a, lo que hace es plantear a sectores que tienen mejor conectividad, mejor posibilidad de llevar adelante un proceso educativo a distancia virtual con todas las herramientas que nos ha explicado la ministra, pero hay otros sectores que en realidad no pueden acceder a estas tecnologías, a estas formas de comunicación y que realmente se profundiza ahí esta brecha educativa. Alegría, tú piden por favor. Bueno, muchas gracias César. A ver, por un lado creo que nadie estaba preparado para esto, no lo creo, lo ratifico, nada, ni el sector privado, ni el sector público, ni cada uno de nosotros como individuos. Que el proyecto educativo se haya mantenido a flote es muy significativo y es digno de mucho mérito. Obviamente, ¿no es cierto?, se planificaba estar ya inmersos en las TIC de aquí a aproximadamente una década. Ya con inmersión, digamos, de capacitación docente, con la familia también capacitada, con los alumnos son los que en ese sentido me preocupan menos puesto que vienen con un chip tecnológico. Entonces, los niños y adolescentes si tienen conectividad y recursos son aprendices permanentes. Ahora bien, muy bien lo que se ha citado sobre la conectividad este puede ser el momento de mayor transformación educativa del siglo, lo cual a mí me da mucha esperanza y me reconcilia con toda esta época tan difícil puesto que la educación ya requería un quiebre y un sismo nunca jamás comparándolo con una pandemia o esperando una pandemia, al contrario, pero sí de replantearnos ciertas estructuras caducas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo vería como un salto hacia una transformación educativa necesaria y urgente. Por un lado, ahora bien, necesitamos la democratización de la conectividad. Sin esta plataforma base, que es la columna vertebral de esta modalidad educativa, pues no se puede hablar de equidad y al contrario, como ha dicho Milton, se genera una brecha, una brecha aún más profunda de la que ya existe. Ahora, yo también me apalanco en las palabras de Oppenheimer que al comienzo de la pandemia mencionaba que podría ser la educación online o virtual, digamos, o a distancia, de alguna manera la modalidad que reduzca la brecha educativa. Entonces, quiero pensar que es así, pero también hacer un llamado importante al sector público y privado para generar alianzas. Es decir, es como el oxígeno ahora, la conectividad y el internet. Y es importantísimo, la mayor inversión del Estado debería estar en salud, obviamente por la crisis sanitaria, no solo ahora, sino siempre, y en educación. A partir de estas dos premisas puedes tener un Estado, un país más estable. Sómala esto a un pueblo que está muy decepcionado, muy decepcionado, sin credibilidad, porque los casos de corrupción surgen día tras día. Entonces, me planteo nuevamente la importancia tajante y genérica de un sistema educativo fuerte. Este es el momento, si no es a partir de ahora que logremos reducir la brecha educativa a través de conectividad, no sé cuándo sea el momento, así que aprovechemos para seguir transformando. Gracias, Alegría. Y justamente retomo tus palabras para plantearle la siguiente pregunta a la señora ministra. Y también lo planteaba de alguna forma Milton, ¿qué nuevos modelos se pueden explorar, se deben explorar de aquí en adelante, tomando en cuenta que acabamos de empezar el año escolar en la costa, ¿no es cierto?, y que representa retos iguales o mayores incluso, ¿no es cierto?, de conectividad de muchos sectores. Y por eso se habla incluso de que en algunos sectores rurales va a darse una situación que usted nos va a explicar ahora, semi-presencial o retorno paulatino, no sabemos qué modelo lo están pensando, pero es importante que nos digan desde la institución, desde el ministerio, qué otros modelos están pensando para que lo que dice Alegría, esto sea una oportunidad y no sea la profundización de la brecha a largo plazo, ¿no es cierto?, sino que sea una oportunidad para realmente avanzar en los temas educativos. En eso estamos absolutamente decididos y sabemos que es la única alternativa que tenemos, transformarnos, no hay capacidad ni hay posibilidad a la resistencia, si nos resistimos sucumbimos porque es un problema no solo nacional sino mundial y por lo tanto hay que aprovechar esta crisis para transformarse. Una de las cosas que nos ha traído esta crisis ha sido la unión de la escuela con la familia. En estos momentos hay que recuperar y consolidar eso, esa valoración que hay ahorita del docente, ese protagonismo nuevo de la familia en el sentido de ser tutores día a día de los conocimientos de sus hijos y comprender todo lo que hay en las nuevas formas de enseñar y aprender y ser parte de ese proceso. Es el momento de conformar comunidades educativas y no solamente comunidades educativas donde participa la familia, el docente y el estudiante sino también la academia. Estamos hablando permanentemente con el SES, con CENESID, con ACESEC invitándoles a que todos sus estudiantes hagan las prácticas profesionales en nuestras instituciones, los proyectos de investigación, las tutorías porque es momento además de fortalecer la integralidad del sistema educativo nacional. Ecuador es uno de los pocos países que tiene una división total entre el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior. Debería ser un círculo permanente de retroalimentación. Tanto los docentes investigadores de la universidad deberían estar identificando problemas del Sistema Nacional de Educación y ayudándolos a resolver a través de sus estudiantes y sus estudiantes aprendiendo y apoyando al docente de la comunidad como también el docente de la comunidad retroalimentar, informar y formar tanto al estudiante como al docente académico que está en este momento en la universidad. Así que es momento de grandes alianzas. En estos momentos hablando justo de la conectividad y también del modelo de retorno, nosotros hemos hecho un acuerdo y conformamos un comité de asesoría internacional. Está conformado por UNICEF, por UNESCO, por BBOB y OEI. Ellos nos acompañan justamente aprendiendo a analizar y validando todas las experiencias internacionales y viendo cuál de esas se adapta por ejemplo a nuestro contexto como es el caso de Uruguay que ya tiene un retorno total, otros países están ya invitando a retornar como lo es Colombia, México empieza también ahora en agosto, etcétera, y países de Europa que tienen otra realidad pero por lo menos vamos adaptando y también hemos hecho una alianza y un acuerdo con el sector privado. El sector privado está bastante consciente de que es urgente la corresponsabilidad así como han aportado a nivel de salud, han aportado a nivel de alimentación, llegó el momento de también virar la mirada a educación y cerrar estas brechas de manera urgente. Creo que para todos ahorita porque esta división y fragmentación o si se quiere aislamiento del sector rural no es nueva, ha sido siempre, seamos realistas, en este momento se visibilizó y está todo el mundo realmente admirado de ver el tamaño de la brecha y del aislamiento del sector rural y debo decir que más bien y por eso pensamos el retorno progresivo de las escuelas rurales de la costa, debo decir que ellos más bien siempre permanecieron organizados porque esa es su filosofía de vida y por eso y nunca descontinuaron, más bien nosotros los hemos apoyado por supuesto haciéndoles llegar todo tipo de recursos para que continúen y en este sentido ellos mismos nos dicen por favor necesitamos, estamos haciendo todo lo que podemos y seguimos adelante porque incluso tienen docentes de la comunidad que viven con ellos pero necesitamos volver otra vez a la escuela porque la escuela es el centro de desarrollo de la comunidad así que en ese sentido vamos a empezar este retorno progresivo con todas las medidas por supuesto de salud y agregando algo más en adelante no solo vienen a quedarse nuevos medios como decíamos complementarios como la televisión y la educación sino que además vienen dos modalidades más de manera sólida que es la educación abierta a través de las tecnologías y la educación en casa las familias ecuatorianas en adelante pueden tener muchas más opciones y el sistema se flexibilizará y se volverá mucho más dinámico para que cada quien sea institución particular fiscal o la familia que sea eduque realmente como desee a sus hijos y de acuerdo a sus necesidades y por supuesto también a su pertinencia cultural creo que esa es precisamente lo que queremos cuando vayamos al retorno progresivo consolidar sistematizar todas aquellas cosas que han resultado buenas en esta implementación por ejemplo el cambio de evaluación ya no es la evaluación si es malo o buen estudiante ahora es una evaluación mucho más cualitativa e integral cuál ha sido su esfuerzo cuál es su proceso qué necesita para seguir adelante y en ese sentido hacia allá queremos ir y obviamente eso necesita también incluso modificaciones de la normativa en eso estamos revisando todos los acuerdos del ministerio qué cosas hace falta en el reglamento e incluso qué aportes hacer para la reforma de la LOI que está en este momento en discusión en la Asamblea Nacional quiero decir que si de verdad queremos una transformación hay que hacerla día a día y día a día ir viendo qué es lo mejor puliendo definiendo pero también trabajando con todas las medidas colaterales para sentar las bases realmente señora ministra tenemos una enorme participación de personas en las redes sociales hay por ejemplo esta pregunta en la cual nos dice Rosa Heroína Galeas Rodas la señora ministra los docentes también necesitamos que nos provean planes de internet gratuitos en las escuelas no contamos con buen internet ¿hay algún plan al respecto? hay muchas preguntas muchas otras preguntas sobre el pago de sueldos ¿no es cierto? el pago de sueldos es y lastimosamente será creo yo la queja de no solamente nuestros queridos docentes que el ministerio de finanzas se ha pronunciado siempre lastimosamente hay retrasos sin embargo con un esfuerzo supremo se paga y educación es además una de las zonas prioritarias además de los que están en primera fila pero creo que es algo que ningún ecuatoriano puede ignorar la dolorosísima crisis que estamos viviendo y no creo que haya una sola familia en el ecuador que no esté afectada por esta crisis en algunos casos demasiado dolorosa es cierto pero el sistema está tratando de cumplir lo más puntualmente posible cierto es que con retrasos pero todos los meses el pago prioritario en la educación en cuanto al internet en efecto si estamos trabajando fuertemente en eso se está trabajando precisamente Mintel sacó justo lo de cero cero rating que significa que no se les cobre a las personas que tienen programas no se les cobre cuando acceden a las plataformas a bajar los recursos educativos ni tampoco se cobre las carteras vencidas en cuanto a internet estamos trabajando en alianza como dije con el sector privado para lograr mucha más movilización de fondos y con la cooperación internacional mucha más movilización de fondos a nivel nacional e internacional también los GATS están colaborando a todo nivel y por supuesto estamos trabajando con Mintel y el gobierno nacional porque es realmente un deseo permanente del presidente de la república el hecho de lograr esta total conectividad en el país subir el nivel de conectividad y que todos los niños del país y docentes cuenten con un dispositivo que les permita continuar adelante la educación en eso estamos trabajando buscando todos los recursos las estrategias posibles y yo creo que daremos próximamente pasos concretos que serán visibles pero estamos precisamente en eso porque es un deseo permanente del presidente Gracias señora ministra daremos lectura a algunas preguntas posteriormente Milton fue contigo ¿cuál sería tu planteamiento específico para avanzar en nuevos modelos educativos? ¿qué crees que se deba explorar en este momento que como bien decía Alegría también señora ministra es un momento de inflexión es un momento en el cual tenemos una oportunidad de cambiar definitivamente el modelo educativo está silenciado tu micrófono por favor Milton gracias gracias sí ciertamente yo comparto la apreciación de que estamos en un momento de inflexión Alegría señalaba que es un momento que podría darse un salto y probablemente un salto cualitativo yo podría poner tal vez un matiz y diría puede ser un salto hacia adelante pero también puede ser un salto hacia atrás es decir yo creo que podemos estamos de momento en gravísimo riesgo de realmente retornar a indicadores o situaciones muy graves sobre todo en términos de acceso a la educación o la educación si se producen grandes problemas de abandono de deserción en fin y esto yo creo que debemos ser conscientes lo segundo es que ciertamente el tema de la educación virtual es interesante pero no es la panacea o sea el internet y todos estos instrumentos son valiosos pero son instrumentos de un modelo pedagógico que quizás cuando ya se vaya y superemos la pandemia retornemos a la presencialidad intensa donde si efectivamente tiene que operar un nuevo modelo educativo lo que nosotros en determinado momento denominamos nueva escuela de este contacto de la escuela en una relación dinámica con la comunidad construyendo con la comunidad efectivamente una serie de expectativas incluso los propios pensums en fin porque lo básico es la formación que surja de las necesidades de la realidad pero entendido que la pedagogía y esta nueva escuela debe pensar en la integralidad yo creo que ese es el gran desafío para el país pero para eso se necesitan conocimientos se necesita técnicas se necesita voluntad política pero también se necesitan recursos y yo creo que en esto realmente yo le considero a Monserrat pero si tú si te restan del presupuesto casi un tercio de tu presupuesto e incluso con un panorama absolutamente incierto hacia adelante a mí me parece que estamos precisamente en esa línea donde efectivamente lo que lamentablemente lo que nos podemos ver es que se va a profundizar la crisis y este es lo que lamentablemente yo logro percibir junto a N cantidad de actores seguramente la propia ministra va a compartir conmigo entonces es el momento este de decirle al país decirle en este caso está la ministra pero la ministra tiene la oportunidad de decir al ministro de economía al ministro de finanzas al presidente de la república cuando estamos en crisis y sabemos que estamos en una crisis tremenda y difícil hay que priorizar y la primera prioridad son los niños son los jóvenes y cuál es el principal derecho que tiene un niño y un joven en este caso es de educación y es la salud ahí debe asentarse precisamente la fuerza de un estado por más condiciones complicadas y difíciles que tengamos yo pienso que este momento es un momento supremamente grave es necesario recuperar la propia experiencia que tiene en este caso el ministerio de educación y el país ayer me señalaban estos padres de familia del sector rural la mayoría son indígenas y campesinos muy preocupados y me decían lo siguiente me decían vea es importantísimo que para todo lo que está pasando que efectivicemos por ejemplo la reapertura o el fortalecimiento de las escuelas comunitarias pero es absolutamente importante y a esa escuela dotarle también de internet pero efectivamente para eso se requiere plata recursos en fin y por otra parte requerimos también de un personal docente formado capacitado pero sobre todo motivado es decir todas estas circunstancias en las cuales sabemos de la crisis fiscal por supuesto pero si estamos estableciendo una prioridad y en este caso se está estableciendo la prioridad en educación creemos las condiciones para que ese profesor al menos reciba sus salarios de manera puntual y protejamos el presupuesto en general entonces yo señalaría que estas son condiciones básicas que no dependen precisamente de la ministra de educación pero si de un gobierno que en estas circunstancias debe priorizar es decir yo me pregunto lo siguiente ¿otras áreas del estado también importantes y prioritarias han sido de la misma manera golpeadas que la educación? no y de hecho en este momento yo pienso que es prioritario y yo diría incluso pasar a que la educación si declaremos en la educación la emergencia de tal suerte que esta emergencia permita y de los instrumentos suficientes de la autoridad educativa para que pueda con esos recursos implementar todo lo que se requiere y tener el apoyo de las otras instancias gubernamentales por ejemplo se necesita este momento que todo el mundo tenga computadora entonces pongamos cero aranceles yo creo que eso sería una muy buena idea cero aranceles para la importación de computadoras tablets o lo que fuera en el país el reparto gratuito de una serie al menos donde existe conectividad de las tablets o de los instrumentos que se requieran pero con esto quiero volver al inicio pensando que esta es una fase de transición que lo principal es retornar a la presencialidad porque en la presencialidad efectivamente se realiza uno de los aspectos básicos de la formación de las personas que es la sociabilidad que es el contacto con el otro que es la realización plena en ese proceso de enseñanza aprendizaje donde la labor del docente nuevamente se estima como fundamental esto te podría decir César gracias Milton alegría voy contigo así mismo ¿qué modelos educativos se pueden explorar para que esto sea una oportunidad hacia adelante y no sea ese punto de inflexión que podría desembocar también en retrocesos como nos advierte Milton Luna? bueno sin duda puede ser que yo soy un poco más positiva y no quiero siquiera pensar que va a ser un retroceso porque la educación no puede retroceder así de sencillo y creo que justamente hay que aprovechar espacios como estos para hacer un llamado al gobierno a la empresa privada ¿no es cierto? a los distintos actores que volquemos nuestra atención en educación no podemos darnos el lujo de ir hacia atrás voy a mencionar a un gran pensador español que es un referente que es de Antonio Escotado y lo menciono repetitivamente porque él dice un pueblo es educado cuando puede robar y no roba cuando siempre dice por favor y gracias cuando está en una acera y quiere pasar y pide permiso pienso yo y todo el tiempo reflexiono con mis estudiantes universitarios es el Ecuador un pueblo que se puede considerar educado la respuesta es evidente y es no entonces no es solamente ahorita que estamos pasando en emergencia y si bien es cierto la presencialidad no tiene no tiene comparación es decir nacimos como entes y seres sociales sociológicamente un niño puede fallecer puede morir un bebé si no es abrazado si no es contenido si no es arropado cuando vamos creciendo necesitamos este contacto social entonces eso sin duda se ha hecho aún más se ha manifestado más fuerte en esta época César y si los chicos extrañan algo de la escuela es sus compañeros es de estar con ellos y es del juego ¿no es cierto? sin embargo sin embargo la educación online y las herramientas digitales han sido la salvación para seguir con este proyecto por lo cual no se les puede hacer de menos sin jamás quitar el espacio protagonista a la presencialidad eso por un lado por segundo en segundo lugar la revalorización docente nuevamente el docente es el protagonista es el director de esta gran orquesta es el que saca adelante aquel niño con déficit atencional aquel niño con problemas en lectoescritura aquel niño para el cual solo el aula es de lugar seguro por tanto yo se hago un llamado nuevamente y no me voy a cansar de decir esto que lo vengo diciendo por años revalorizar al docente tanto en su percepción social es decir como agente social de cambio uno y dos en los reconocimientos méritos en las condiciones laborales que tiene sueldo vacaciones un docente me requiere más vacaciones que cualquier otra profesión requiere un gran sueldo puesto que se le exige muchísimo se le exige llenar formatos se le exige muchas veces capacitaciones maestrías una dedicación sin tiempo porque llega del trabajo en general ahora con teletrabajo no hay horario a seguir calificando revalorización docente como agente principal de la educación ¿no es cierto? conectividad y la familia que eso sí es muy rescatable de esta época ha vuelto a ser núcleo de educación no en todos los casos porque si bien es cierto se ha incrementado el porcentaje de maltrato intrafamiliar ¿no es cierto? y de agresión intrafamiliar hay familias armoniosas hay familias que han funcionado bien hay familias que han salido adelante y los padres madre, padre o el cuidador se ha integrado al proceso educativo y eso es algo realmente digno de destacar porque estábamos en una sociedad en la cual se delegaba la educación a la escuela y el padre cómodamente por todas sus ocupaciones nos involucraba así que volvemos a tener a la familia presente y que esta sea la coyuntura para no dejarla ir para que vuelva a ser un actor principal del proyecto educativo entonces nuevamente me ratifico que si tomamos en cuenta y con esto voy cerrando lo cierto políticas públicas sostenibles no apaguemos incendios tengamos políticas públicas que el momento en que la señora ministra termine su mandato y el nuevo ministro ejerza se mantenga lo que se ha implementado por favor eso es básico para tener sostenibilidad no podemos por ego o por intereses cambiar las políticas en educación no se puede porque la sociedad está cansada de volver a acoplarse a los nuevos a los nuevos reglamentos eso entonces es súper importante y desde mi posición de educadora y madre lo debo manifestar con mucho con mucho énfasis César no quiero dejar de recopilar como buena profesora rápidamente conectividad políticas públicas sostenibles familia como eje conductor ¿no es cierto? y revalorización docente Alegría tenía una pregunta para ti que me mandaron por whatsapp que es el tema de que hay otra brecha en esta virtualidad de la educación o esta educación a distancia que son los niños más pequeños ¿no es cierto? los que no puedes tenerlos delante de una pantalla durante una hora dos horas ¿no es cierto? a ellos realmente son quizás los más afectados en este proceso ¿cuál es tu apreciación? de acuerdo y de hecho mi especialidad en mis estudios bueno ahora me dedico a educación superior ¿no es cierto? y a la formación de profesionales pero yo comencé con las bases del buen ser humano del buen hombre, mujer, ciudadano que es en la primera infancia neurológicamente el niño ¿no es cierto? no puede poner un plazo de atención más allá de ¿qué te puedo decir? 10, 15 minutos como mucho a través de una pantalla la Organización Mundial de la Salud y de hecho lo dice explícitamente que un niño hasta los dos años no debería ni siquiera tocar una tablet hemos perdido la percepción sensorial los niños chiquititos han perdido la percepción sensorial porque pasan manipulando el vidrio de la tablet y hay ahora terapias para reactivar la percepción sensorial entonces yo vuelvo a un punto muy importante el aburrimiento no es malo el aburrimiento es bueno el aburrimiento es aquel generador de creatividad si hablamos tanto de un país innovador y creativo señores hagamos que nuestros alumnos sean innovadores y creativos desde chiquitos ¿qué pasa con la sociedad César y con la nueva modalidad de paternidad que queremos niños entretenidos todo el tiempo cuando eso en realidad se les hace un daño porque el niño se debe entretener solo entonces no nos angustiemos tanto y seguramente mira yo tengo muchas consultas de padres y comprendo la pantalla debe ser utilizada media hora media hora para dar digamos la actividad teórica se puede decir y conductora pero luego en casa que haya manipulación de distintos texturas manualidades lectura por favor retomemos la lectura el país necesita ser un país lector para ser un país educado y esos hábitos se generan en la primera infancia entonces me encanta esta pregunta porque es práctica es práctica hay muchos papás que la han pasado muy fuerte esta pandemia y hay que pensar que esto es temporal no pensemos que esto es eterno es temporal es una prueba de fuego pero me remito a pensar que ningún mar calmo ha hecho experto un marinero es decir en las turbulencias nos fortalecemos y estamos creando y criando niños más fuertes más resilientes que saben aburrirse y que está bien que se aburran porque van a crear no tienes que tener actividades todo el tiempo pero sí rutinas y sí disciplina y vuelvo a la disciplina como hábito importantísimo y un referente en esto es McRaven que es un almirante de Estados Unidos que dice tiende tu cama tú comienzas tendiendo tu cama y vas alcanzando pequeños objetivos en el día y vas alcanzando metas después en la adolescencia en la adultez y esto me queda a mí como generador de aquellos días que siento yo incluso que no se puede o que mis hijos no dan tiende tu cama a ver arriba vamos objetivo tras objetivo si esto enseñamos a nuestros niños desde la primera infancia les estamos dando una escuela no formal pero de por vida y criando mejores seres humanos entonces tomemos esto demos la vuelta a la tortilla como padres que realmente estamos preocupados tiende tu cama es decir generar responsabilidades y aburrete no pasa nada es generador de creatividad gracias alegría voy con mi compañera Gisela Rojas que nos va a dar algunos datos de una encuesta que hicimos en redes sociales y reitero ha sido una participación impresionante obviamente la calidad de nuestros invitados pero también el interés que concita este tema el tema educativo en miles de familias ecuatorianas Gisela voy contigo así es además de las múltiples preguntas que hemos recibido en redes sociales también hicimos una encuesta para ver si nuestros seguidores creen que el país está preparado para una enseñanza en educación en línea bueno los resultados tenemos tanto en Instagram como en Twitter tenemos que el 78% de los encuestados piensan que Ecuador no está preparado para la educación virtual frente a un 22% de los encuestados que cree que sí que ahora sí está preparado con esta información y estos datos doy paso a César para comentarnos bien voy con usted señora ministra si quiere analizar estos estas estas respuestas que nos dan las personas a través de redes sociales el Ecuador nos dice una gran mayoría no estaría preparado para pasar a esta a esta modalidad de distancia de la educación ¿qué opina usted? que tienen toda la razón pero que también tiene toda la razón la parte que respondió afirmativo en el sentido que nos estamos preparando y nuevamente es lo que hemos conversado durante el programa tenemos un gran desafío por delante pero también y estamos trabajando para eso y por eso digo nos estamos preparando y ahí quiero decir que hemos priorizado muchísimo la capacitación docente la hemos hecho ya en un plazo de tres meses pero empezamos desde el primer día como decía con una fuerte capacitación docente recordemos que por ejemplo los docentes de la costa antes de ingresar a clases estuvieron dos meses de capacitación intensiva para poder prepararse para este nuevo modelo los de la sierra no pararon nunca pero inmediatamente se transformaron y empezaron a aprender nuevas formas de enseñar y aprender estamos trabajando como decía para cerrar estas brechas y volver a aclarar que no es solo educación en línea y que justamente esa especie de reducción en la comprensión de que en el modelo aprendemos juntos en casa depende por completo de la virtualidad es lo que ha desmotivado muchas familias y ha incitado incluso a que abandonen la escolaridad y no matricular a sus hijos con el nerviosismo de no poder abordar esos gastos económicos por más que se ha insistido mil veces que no es solamente educación en línea que es una educación a través de todos los medios recursos y apoyos para que culminen este año escolar como en efecto lo está haciendo afortunadamente la mayoría comparto con Milton cuando él hablaba que no es tampoco la panacea la tecnología en el sentido de que si nosotros no cambiamos el modelo educativo completo o pedagógico las formas de enseñar y de aprender y tratamos de trasladar el aula presencial anterior que como dice Alegría teníamos ya cuestionamientos serios a eso y la tratamos de trasladar a la computadora como en efecto sucede incluso en instituciones particulares que para justificar precisamente su oferta educativa tienen a los niños conectados desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde con recreos y momentos para almorzar eso no garantiza no digo que sean de mala calidad lo que estoy diciendo es que tenerlos conectados a la computadora a 6 y 8 horas no garantiza calidad educativa si estamos trasladando un mismo modelo presencial que estaba basado solo en contenidos centrado en el docente más que en el estudiante etcétera no está garantizando calidad y que por otro lado el gran desafío en este momento es paradójico es volver más bien a la esencia humana es volver otra vez a esas capacidades en el mundo que se ha convertido tan virtual porque esa es una realidad es nuestra realidad también la presencial como la virtual y hay que educar a los niños y jóvenes en eso en lectura crítica en valores en el ciberbullying la ciberseguridad en el mundo virtual tanto como lo hacemos en el mundo presencial que es lo que se llama la ciudadanía digital y que eso estamos fortaleciendo ahorita a través de todo el nuevo modelo pero además de eso hay que comprender que estas tecnologías que tienen que ser mucho más humanizadoras y también inclusivas y que si es que es verdad que son muy importantes solamente serán importantes en la medida que tengamos el objetivo claro de transformar toda nuestra educación y también quería hacer un poco de énfasis en que a pesar de la crisis económica que ha sido ya sabemos insiste fuerte y que si en efecto el Ministerio de Educación ha sufrido una reducción fuerte en su presupuesto y nuevamente eso no lo hay que aceptarlo en el sentido de que el propio Darwin decía no gana el más fuerte gana el que se adapta de mejor manera lo que hemos hecho ante eso es priorizar los proyectos hablar con el Ministerio de Finanzas que cada vez que vamos a implementar un proyecto prioritario ellos nos ayudan a identificar los fondos porque los espacios presupuestarios siguen simplemente nos ayudan a identificar los fondos inmediatamente se los va adjudicando y en ese sentido este año hemos podido dar nombramiento definitivo a 11.500 maestros aproximadamente que eso les da estabilidad laboral y tienen mayor desarrollo profesional y alrededor de 5.000 docentes o un poco más entran también al sistema a través de Duca Empleo y así mismo hemos priorizado otros proyectos pero estamos en un escenario que obliga a adaptarnos a ver cuáles podemos implementar realmente y cuáles no en este momento son prioritarios y son reprogramados este año por primera vez haremos quiero ser maestro de educación intercultural bilingüe como decía para 1.500 docentes de interculturalidad entonces no hemos dejado tampoco a un lado el hecho de institucionalizar la calidad y en eso Milton puede sentirse tranquilo porque no hay cosa más frustrante que entrar al sector público y sentir que uno no ha hecho todo lo que quería hacer porque nunca alcanzamos a hacer todo lo que queríamos hacer pero en ese sentido hemos tratado de tener continuidad sobre todo en dos líneas en la revalorización docente y en la repartura de las escuelas rurales hasta el punto que hasta enero ya teníamos reaperturadas aproximadamente 130 y listas más 20-30 más con conectividad y con absolutamente todo listo y que en estos momentos serán las primeras nuevamente en funcionar también en la costa como en la sierra gracias gracias bueno voy en esta sección del programa pongo en funcionamiento nuestro roquito que es el símbolo del programa y les voy a presentar con Milton y luego con las tres claves acerca de la educación a distancia del nuevo modelo educativo de la de este de este momento en el sistema educativo entonces bueno voy contigo primero Milton luego Alegría y luego la señora ministra tres minutos para cada uno sin lugar a dudas este momento para el país es muy desafiante e importante para superar la crisis de la pandemia y para soportar en términos coyunturales y estratégicos el que prioricemos la educación la educación es un derecho humano pero también es un bien público y estratégico para las personas y para el país es extremadamente importante prepararnos sobre la base de este concepto prepararnos para defender lo que significaría la escuela pública sobre todo y la escuela pública entendida justamente por este enorme factor que el Estado puede brindar para el desarrollo de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas del país y particularmente para los niños y adolescentes y adultos también hablamos de la igualdad de derechos es extremadamente importante entender que hay que retomar o recrear con fuerza un modelo educativo que ponga a ese ser humano en el centro y básicamente en este caso que comprenda la formación integral de las personas para esto es crucial el rol del papel del docente es crucial entender en este caso la sociedad tiene que entender lo importante que es la profesión docente en el país revalorizar la profesión docente revalorizar al maestro es fundamental en eso mi gestión y de alguna manera señala Montserrat que se continuó esta es una de las claves por supuesto hay que establecer este momento también como un aspecto prioritario el tema del presupuesto educativo pero al mismo tiempo la defensa de una mejor inversión en educación esto quiere decir sobre todo diría yo ingresar con una reforma y priorizar por ejemplo los sectores rurales los sectores urbanos marginales y en esto yo creo que debemos todo el país respaldar no permitir con esto quisiera concluir que no haya ningún niño que se vaya de la escuela debemos defender la matrícula en el país así como en este caso se ha puesto como prioridad en la coyuntura la defensa de que no existan o no sé las empresas no cierren de igual manera debemos poner sobre el tapete que ningún niño y joven en el país deban salir del sistema educativo esa es una de las prioridades en la coyuntura te agradezco te agradezco muchísimo Milton por esas conclusiones alegría voy contigo las tres claves de este tema del tema educativo y tienes tres minutos por ponerle en este momento el relojito ok bueno realmente en tres minutos no puedo abarcar todo mi sentir como educadora volcada a apostar por la educación como la salvación como la educación como la solución como la educación por el motor que nos va a sacar adelante por un lado nuevamente pido conectividad es básico es esencial es la urgencia inminente para que el Ecuador pueda reducir sus brechas educativas y los docentes puedan ejercer y justamente gestionar y efectuar su papel de docencia dos es sumamente importante la revalorización docente cancelar los sueldos yo sé que eso no está en manos específicas de nadie en este momento pero sí del estado llamar pues a los ministerios que están ahí atrás de esto para cancelar los sueldos veo muchos mensajes al respecto y estoy segura que se va a dar pronto es súper importante tanto la visión social pues que afiance que aplauda que realmente valore a esta hermosa y noble profesión y que tengan condiciones meritorias para poder también hacer un llamado a la juventud y no tener un déficit de docentes como lo tenemos tenemos un déficit de profesores y la educación vale la pena yo les animo a aquellos jóvenes que nos están viendo a ser profesores y a cambiar vidas eso es súper importante por otro lado políticas públicas sostenibles programas proyectos y planes que realmente sostengan a este proyecto maravilloso y a este sueño que es la educación no podemos seguir cambiando a cada momento lo que ya existe políticas preventivas para situaciones de riesgo políticas que realmente nos hagan sentir que tenemos un colchón que nos está protegiendo ante la caída que se viene o que podría venir es sumamente importante también el mantener una sostenibilidad en las políticas públicas educativas no podemos mover más la gente se cansa la sociedad se cansa y necesitamos volver a la rutina es sumamente importante este punto y aprovechar este momento para un currículo flexible en el cual las habilidades blandas sean potencializadas no nos queda más que generar una digamos un perfil de egreso de chicos que sepan ser aquellos que resuelvan conflictos que sean flexibles que sean resilientes que sean empáticos que sean innovadores porque ellos son el futuro son el presente y son el futuro del Ecuador así que el currículo debe también apalancar y de alguna manera contener a este nuevo perfil de egreso ánimo no nos desanimemos y si les pido mucho siempre velar por la revalorización docente gracias alegría justo yo tenía un cronómetro propio por si acaso eso me parece bien señora ministra concluimos con usted hay como con usted podrá ver incontables mensajes que bueno le haremos llegar a si nos permite los mensajes que nos han dejado en redes sociales pero quisiera tener sus conclusiones de este de este programa bueno clave en estos momentos por supuesto número uno el cierre de brechas pero ese cierre de brechas no se puede dar sin una corresponsabilidad y eso me refiero que justo las personas que queremos formar y que el perfil de nuestros docentes tienen que ser personas responsables y cuando hablamos de responsabilidad es capacidad de respuesta capacidad de propuesta no es solamente el hecho de a veces incluso fortalecer habilidades para la vida como la lectura crítica o el pensamiento crítico no es criticar es analizar desde diversas perspectivas evaluar situaciones y poder llegar a conclusiones y a propuestas que sean las más correctas idóneas posibles pero para todo esto además para el cierre de brechas estamos necesitando mucha solidaridad irnos a la parte humana al componente humano de nuestra sociedad volver incluso a la pregunta más esencial qué persona deseamos formar para esta sociedad y esta nueva realidad en la que vamos a vivir probablemente de largo porque así vengan soluciones es una nueva realidad y eso significa trabajo conjunto trabajo colaborativo la resiliencia la resiliencia indispensable y entendida para siempre estarnos adaptando con total integridad a las circunstancias que se vienen todo eso nos lleva a una transformación la primera gran clave este gran componente humano el segundo yo diría el gran desafío del cambio de mentalidad la mentalidad se cambia solo a través de los hábitos y las prácticas a diario nuestras prácticas educativas en nuestro currículo incluso la normativa como decía la gestión escolar también el perfil de nuestro docente hemos tenido evidencia de una cantidad de docentes con una mística y una dedicación y una entrega maravillosa preocupados por sus estudiantes ese docente queremos en el aula no queremos docentes agresivos o que atacan o frustrados o que ni siquiera hasta cuando se quejan a veces cometen una falta de ortografía terribles que me provoca corregirles y decirles no, no se escribe así por favor porque no hablan en nombre de los docentes queremos ese docente lleno de dedicación mística y entrega y por supuesto también los nuevos liderazgos los directivos los gremios tienen que adaptarse a nuevas épocas no pueden seguir con el mismo tipo de liderazgo que hace cuatro meses así de sencillo todos tenemos que transformarnos y el tercer gran componente es que la escuela se vuelva un centro de desarrollo un centro de desarrollo humano un centro de desarrollo colectivo de un aprendizaje colectivo de interacción total a través de ecosistemas educativos que la vuelvan flexible dinámica con las modalidades que vienen a quedarse que por supuesto cuenta mucho la conectividad y las tecnologías pero que se nutren y se alimenten en una interacción permanente entre los diferentes ámbitos como hemos dicho deportivo artístico espiritual el medio ambiente emprendimiento por supuesto los conceptos básicos que tienen que aprender las habilidades para la vida a lo largo de la vida intergeneracional pero que en definitiva la escuela no vuelva a ser un claustro cerrado y que nuestros estudiantes estén pasivos cerrados en cuatro paredes la escuela tiene que como siempre decimos y decía John Dewey no se prepara para la vida la escuela es la vida misma y eso es lo que tenemos en adelante que lograr y consolidar muchas gracias gracias señora ministra bien realmente me congratulo un programa realmente muy muy importante interesante y como digo realmente participaciones muy extensas ¿no es cierto? de todas partes del país Gisela vamos contigo para la despedida de la regla del pomodoro yo simplemente les doy un fuerte abrazo y tú nos recuerdas cuáles son nuestras redes gracias por acompañarnos hoy por su participación no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook instagram twitter como arroba algrano press y bueno hasta una nueva edición muchas gracias 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 un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y buenas noches un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.